Copa Front Stage de 2017 arranca, queda en el último lugar pero muy cerca la yegua Carita de Rosas por la parte central Trufa Negra, se ha venido a la delantera la compañía Guaramilla por fuera en el tercero Rosemont por la parte interior, en el cuarto Lelamut y en el quinto Dread del Valle en el sexto Carita de Rosas y se quedó la yegua Gran Vaneza en la última posición del primero en el último lugar hay aproximadamente unos ocho cuerpos, así vienen a pasar los primeros 400 metros y dejaron 21-4 en la Copa Front Stage de 2017, Trufa Negra domina Guaramilla que corre en el segundo lugar en el tercero viene Lelamut y en el cuarto puesto viene avanzando Rosemont en el quinto Dread del Valle penúltima Gran Vaneza Carita de Rosas en el último lugar a unos nueve cuerpos de la puntera a la carga ahora por la parte exterior de la pista Lelamut y contra Trufa Negra Lelamut y pasa a la delantera, Trufa Negra insiste por dentro, desde el tercero viene Rosemont igualmente Dread del Valle cuando gira la última coroa e ingresan ya a la recta final Lelamut y se defiende Trufa Negra, cae igualmente Rosemont por la parte exterior cuando restan ahora 300 metros se defiende Lelamut y insiste Trufa Negra por la parte interior de la cancha Gran Vaneza también mejora por centro de pista en plena recta final vuelve Trufa Negra a la pelea, se defiende Lelamut y viene avanzando Gran Vaneza la lleva Gran Vaneza, corre mucho Gran Vaneza con una bala por la parte exterior pasando Gran Vaneza, ganó Gran Vaneza en el segundo llega, en el ejemplar Rousbong, en el tercero Lelamut y en el cuarto Trufa Negra en el quinto Dread del Valle, en el sexto Carita de Rosas en el séptimo lugar Guaramilla Siete fueron inscritas y siete corrieron